Fue durante esta semana en donde hubo una visita de distintas candidaturas del Frente Amplio que han estado recorriendo la región. Todo comenzó en Ollagua con el lanzamiento de la campaña de la candidata alcaldesa Pamela Hurtado. Estamos dando inicio a una nueva etapa en nuestra candidatura para llegar al municipio. Después de haber estado generando diálogo ciudadano y todo un proceso participativo para levantar el programa municipal ciudadano, hoy día estamos dando cuenta de ese resultado a la ciudadanía, desplegados en puerta a puerta, en feria y por todo el territorio de la comuna. Levantar democracia desde los territorios es uno de los pilares fundamentales de las candidaturas del Frente Amplio. Por eso hoy nos encontramos en Calama apoyando la candidatura alcaldía de Miguel Ballesteros y la concejalía de Liliana González. Una vez aquí en la ciudad de Calama y con la presencia del candidato alcalde Miguel Ballesteros estuvo presente la única mujer, candidata a gobernadora regional Paula Orellana y la candidata constituyente Romina Ábalos. Hola, soy Paula Orellana, la única mujer candidata a gobernadora regional por la región de Antofagasta. Hoy día me encuentro en la ciudad de Calama conversando con los vecinos y vecinas mostrándoles nuestras propuestas para el gobierno regional donde fomentaremos la participación vinculante para que tomemos las decisiones en conjunto. También fortalecimiento de las economías locales para el buen vivir y empoderamiento femenino en todas las decisiones para hacernos cargo de las desigualdades de nuestra región. Acciones que se realizaron con la candidata de Revolución Democrática, Catalina Pérez, una visita que se prolongó por dos días en los que recorrieron la Feria de Calama e hicieron un puerta a puerta en distintas poblaciones de la ciudad contándole a los distintos vecinos y vecinas acerca de las propuestas que se quieren para esta zona en distintos sectores de ella.